En 1945, un golpe de estado con ayuda de un grupo de jóvenes militares dirigidos por los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez, Luis Llobera Paez y Carlos Delgado Chalbao, quienes disentían con el tipo de elección presidencial empleada y con muchas medidas de Medina. Se instauró entonces una junta revolucionaria de gobierno presidida por Betancourt. En breve tiempo, la junta llamó a comicios libres y directos. El famoso escritor Rómulo Gallegos resultó ser el primer presidente venezolano electo de esta forma, asumiendo en febrero de 1948. A pesar de eso, Gallegos no completó su periodo debido al golpe de estado del 24 de noviembre de ese año, en el que se hizo con el control del país una junta militar integrada por los mismos revelados de hace tres años y que derogó la Constitución de 1947. De los triunvieros, Carlos Delgado Chalbao era candidato a presidir el país luego de que la junta militar convocara a elecciones, pero es secuestrado y asesinado por un grupo liderado por Rafael Simón Urbina y su sobrino Domingo Urbina el 13 de noviembre de 1950. El lunes 13 de noviembre de 1950, en horas de la mañana, Delgado Chalbao fue secuestrado por un grupo encabezado por Urbina y posteriormente asesinado en una casa de la urbanización Las Mercedes de Caracas, propiedad de Antonio Aranguren. Las circunstancias que rodearon la muerte de Carlos Delgado Chalbao suscitaron numerosas especulaciones, siendo la más común la que apunta a Marcos Pérez Jiménez como presunto autor intelectual de su secuestro y asesinato. Sin embargo, esto es poco probable pues su esposa, Flor María Chalbao Cardona, era prima sanguínea del coronel Carlos Delgado Chalbao. Su asesinato parece más bien orientado hacia un lamentable desenlace de un secuestro realizado motu propio por Urbina para propiciar que Pérez Jiménez fuera presidente, según razones de Urbina, Delgado Chalbao lo había despreciado en varias oportunidades y le había negado el reintegro de sus bienes, de los cuales había sido despojado luego de un juicio por peculado en los tiempos del gobierno del general Eleazar López Contreras, Urbina había sido enjuiciado por enriquecimiento ilícito. Al día siguiente de su captura fue asesinado por efectivos de la Dirección de Seguridad Nacional. El manicidio de Chalbao provocó una crisis política nacional y obligó a reorganizar la junta militar. Se decidió convertirla en una junta de gobierno y se consultó a varios civiles notables como el doctor Arnoldo Gabaldón, que había adquirido fama por la lucha antimalárica en el país, como uno de los candidatos a sustituir al recién asesinado presidente de la República. Finalmente se decidieron por Germán Suárez Flamerich, para ese entonces embajador en el Perú, quien fue encargado de inmediato de la presidencia de la Junta. Pérez Jiménez permaneció en tal cartera hasta diciembre de 1952, fecha de las votaciones para una asamblea constituyente. Al observar que el partido opositor URD se estaba llevando el mayor porcentaje de votos, el oficialista Frente Electoral Independiente desconoció los resultados y suspendió las elecciones. Dos días más tarde, los poderes de la Junta fueron transferidos en su totalidad a Pérez Jiménez, quien en abril de 1953 es proclamado presidente constitucional por cinco años. Su gobierno, que en ese año impulsó una constitución, tuvo el formato de una dictadura personalista que no vaciló en proscribir a la oposición, coartar libertades civiles y censurar sistemáticamente a los medios de comunicación. Su principal organismo policial, la Dirección de Seguridad Nacional en su sección político-social, tuvo la tarea de arrestar a opositores, recluirlos en el campo de concentración de Guasina y también ejecutarlos. Tuvo especial apoyo del gobierno de los Estados Unidos por ser parte de la red de distribución petrolera y por su lucha contra el comunismo. Sin embargo, su régimen también se caracterizó por un progreso en infraestructuras inigual para el país, lo que posteriormente se conocería como la dictadura desarrollista de Venezuela. La explosión de la infraestructura visionaria y tecnológicamente puntera, el fomento especial a la inmigración europea que cambió a la sociedad venezolana y la completación de ambiciosos y emblemáticos proyectos de obras públicas, se enmarcaron como la práctica de una corriente de pensamiento nacionalista denominada el nuevo ideal nacional. A pesar de esto, la antipatía generada por sus actos represivos y sus intenciones de perpetuarse en el poder, incrementó el descontento en su contra. Las obras más perdurables de Pérez Jiménez se manifiestan en la construcción de gran parte de la infraestructura vial en el Distrito Federal. La autopista Caracas-Laguaira, autopista Tejerías-Valencia, autopista Francisco Fajardo, el Paseo de los Próceres y otras muchas fueron obras del gobierno militar. Por la cual se le daba una especie de salario mientras conseguía trabajo a todos los campesinos y obreros que lo solicitaran, dio origen a un masivo éxodo rural que se dirigió a las ciudades, especialmente, a Caracas, lo cual dio origen, a su vez, a una macrocefalia de la capital con respecto al resto del país y al rápido y descontrolado incremento de las áreas de poblamiento marginal en las barriadas de las principales ciudades. En diciembre de 1957 se organizó un plebiscito para definir su permanencia para otro periodo en el poder. Los boletines oficiales le dieron la victoria, aunque era de sobreentendimiento en la población en general que se trató de un fraude orquestado. Esto produjo un fraccionamiento en las Fuerzas Armadas que lo habían apoyado hasta entonces y que protagonizó una rebelión fallida en el día de Año Nuevo de 1958. La crisis política que se originó entonces desestabilizó las bases del régimen, concluyendo con su deposición por un movimiento cívico-militar en la madrugada del 23 de enero, lo que le obligó a huir hacia República Dominicana para posteriormente trasladarse a los Estados Unidos junto a su familia. Al día siguiente se organizó una junta de gobierno presidida por el contralmirante Wolfgang Larrazábal. Aunque se llamó a elecciones para ese año, la junta rechazó varios conatos de golpe por parte de militares pérezjimenistas. En octubre se procedió a la firma del Pacto de Punto Fijo, que disponía de la alternancia en el poder de los partidos Acción Democrática, COPEI y URD, para encauzar la futura vida política del país y excluyendo a los partidos de izquierda. Larrazábal renunció a la junta en noviembre para participar en los comicios, siendo sustituido por Edgar Sanabria. La elección a presidente se decantó finalmente por Rómulo Betancourt, quien asumió el cargo en febrero del año siguiente. Para no perderte de ninguna noticia relacionado a mi canal, te invito a suscribirte y a darle clic a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y no te pierdas de nada. Saludos y ya sabes, si te gustó este vídeo, regalame una mano hacia arriba, dale like y suscríbete. Comparte y comenta. Muchas gracias y hasta la próxima.